El ciclón Mocha amenaza el campo de refugiados más grande del mundo en la frontera entre Myanmar y Bangladesh. Previsto que tocará tierra este próximo domingo, 14 de mayo, se están realizando preparativos para una evacuación parcial del campamento en Cox's Bazar. El ciclón tropical Mocha se intensificó hasta convertirse en muy peligroso, dijo la Organización Meteorológica Mundial, advirtiendo de vientos violentos, inundaciones y posibles deslizamientos de tierra en Bangladesh, que podrían golpear el campo de refugiados más grande del mundo. Se prevé que el ciclón Mocha toque tierra el domingo cerca de la frontera entre Bangladesh y Myanmar, según la Oficina Meteorológica de la India, con vientos de hasta 175 kilómetros por hora. La oficina predijo una marejada ciclónica de entre 2 y 2 metros y medio, 6 a 8 pies, para la región costera baja que, en el lado de Bangladesh, alberga campamentos en expansión que albergan a cientos de miles de refugiados rohingya. La mayoría de ellos huyó allí después de una represión militar en Myanmar en 2017. La Organización Mundial de la Salud dijo que estaba posicionando previamente 33 equipos médicos móviles y 40 ambulancias, así como equipos de cirugía de emergencia y cólera para el campamento. Antes de continuar con el video, si te parece relevante la información, no dudes en comentar y regalarnos un like. Los fuertes vientos y la lluvia podrían provocar inundaciones y deslizamientos tierra adentro en Myanmar y Bangladesh, dijo el viernes la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios. Bangladesh aún no ha llevado a cabo ninguna evacuación, pero las autoridades dijeron que se habían preparado cientos de refugios contra ciclones para albergar a las personas evacuadas. Bangladesh fue golpeado por última vez por una supertormenta en noviembre de 2007, cuando el ciclón Sidr azotó el suroeste del país, matando a más de 3.000 personas y causando daños por valor de miles de millones de dólares. Así vamos llegando al final de este video. ¿Qué opinas al respecto sobre este peligroso ciclón tropical que llegará a Bangladesh y que podría golpear el campo de refugiados más grande del mundo? Tus comentarios son muy importantes. No olvides suscribirte al canal. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.